Ya no está Siss, Blanco, le cuesta entrar al rojo ahora, Rodríguez, Pozo, 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 centro de Vigo, Venegas, gol, 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 de Independiente, señores, estaba el 9, estaba Venegas, me gustó el zurdito Pozo porque buscó el hueco y entró, Venegas, gol de goleador, señoras y señores, ahora un poco más tranquilo, Independiente 1, venía el caballero 0, Márquez, Soñora, Soñora, gol, 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 del Rey de Copas, sigue Independiente, holazo de señores, lindo gol de Alan, así la tomó, así midió, así le pegó, así lo cantó, Independiente 2, venía el caballero de Paraguay 0, gana el rojo. Las modificaciones cambiaron a Independiente, Lazo, Pozo, Márquez y Soñora, qué golazo hizo, el número 10, el hijo de Chiche, gol soñado, la midió, miró el ángulo, le pegó de zurda, infló la red, extraordinario, gana el rojo 2 a 0.